En este 2020, celebramos la primera versión virtual del Día Internacional del Voluntario Telefónica Movistar. Durante más de 10 días, en Colombia, 785 voluntarios se unieron para canalizar toda su solidaridad a través de herramientas digitales y con el apoyo de fundaciones y entidades sociales apoyar a 3.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Realizamos una celebración más digital, más flexible, más solidaria al ritmo de cada voluntario. La primera actividad que realizamos fue Ejercicio a tu Ritmo. Los voluntarios recorrieron 17.290 kilómetros a través de la plataforma Retos Voluntarios Telefónica y de la aplicación Sportsnet, convirtiendo sus desafíos personales en ayudas para las personas más vulnerables. La segunda actividad que realizamos fue Solidaridad a tu Ritmo, con el objetivo de inspirar a otros en la construcción de un mundo más colaborativo y de la mano de otras fundaciones, nuestros voluntarios se movilizaron en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de nuestra plataforma Juegos del Bien. La tercera actividad con la que celebramos nuestro Día Internacional del Voluntario Telefónica 2020 fue el Festival de Culturas. Voluntarios Telefónica de México, Perú, España, Ecuador y Venezuela con sus familias se unieron a la celebración para compartir y solucionar retos lúdicos con contenido cultural. A todos los voluntarios Telefónica Movistar, gracias, con sus esfuerzos. Hoy más que nunca dejamos claro que en nuestro ADN está la empatía y la solidaridad, valores que el mundo necesita para ser mejor.